¿Qué tal? ¡Muy buenas! McManis. McManis no suena a español, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque no lo es. Tony, Jimmy, McManis. McManis. California. California. Yeah. Acabamos de abrir esta rosca. Me encantan los vinos con rosca cada vez más. Haría todos los vinos con rosca. Oh, mola. La rosca gorda. Me gusta. Con presión. Nos hemos ido a California hoy. California. Como Californication. ¿Os acordáis? Que sería más dura. Y vamos a probar este McManis Bionier. Bionier. Variedad francesa. Típica. ¿De dónde? Pregunta. Wrong. Yes, wrong. Del ronano. Sobre todo de calidad buena en conyugue. En rodano norte. Pero también la podemos encontrar en rodano sur. Y en la parte de sur de Francia. En Languedoc. En España tenemos muy buen bionier. Y el otro día mi compañera. Bueno, mi amiga Cristina de la Calle. Habló de un bionier exquisito. De Valle García. Pero hoy nos vamos a ir a California. 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 Pero no donde están todos los viñedos pegados a la costa. Ni Sonoma. Sonoma. Napa. San Luis Obispo. Todo. Nos vamos a meter un poquito más adentro de San José. Lo que es el San Joaquín Valley. County. San Joaquín County. Es toda esa parte que viene del Valle Central. Un poquito más abajo. Es más grande inclusive. Al sur de Lodi. Lodi os suena. Lodi es una ciudad donde hacen unos Zinfandel. Old Zinfandel muy viejos. De variedad. Zinfandel tinta. Zinfandel es primitivo en Italia si os recuerdo. Pues hacen vinos muy ricos de esta variedad. Pues al sur tenemos dos ríos. El San Joaquín. Y el Stanislaus. Se juntan. Y eso es el River Junction. Que lo pone aquí. River Junction. Efectivamente lo que está diciendo es que es la unión de dos ríos. Y entonces la bodega se sitúa a la orilla este. Hay unas mil hectáreas de viñedos del año 90. Y ahí están Jane y Ron. Y ahora sus hijos. Que están elaborando vinos. Desde 2013. Ya en práctica. Sostenible. Con las reglas de Lodi. Se llaman Lodi Rules. Y veréis aquí. En las etiquetas. Esta circunferencia verde. Donde pone Green Certified. Certificado verde. Sobre prácticas de viticultura sostenible. Tienen el mismo equipo. Un mismo empleo para ellos. Trabajando en la bodega. Por supuesto no hacen un abuso de pesticidas. Es saludable en cuanto a suelos y agua. Cuidando todo el viñedo. Son prácticas para que esté certificado. Pues con una serie de características. Esto es lo que más o menos significa Lodi Rules. Pero todo lo que queda en Lodi. Lo que pasa en Lodi. Se queda en Lodi. Como en las vegas. Así que Lodi Rules. Es de 2013. En esta bodega. Es un sello. Que te da un poquito más de calidad. Suponiendo que desde el año ya. Noventa. Bueno. Noventa y siete. Que es cuando empiezan a tener ya viñedos. Empiezan a practicar. Esta familia. Estas reglas. Pues se dedicaran a hacer vinos. De mayor calidad. En estos viñedos. Aunque plantan Vionier. También tienen más variedades. Pino gris. Pino noir. Tienen Chardonnay. Tienen Muscat. Tienen bastante. A los contadores. Estamos hablando de mil hectáreas. Aunque en River Junction. Hablamos de mil trescientas acres. Que no es tanto. En eso. Pues quizás. De los más pequeños. De California. Para esta zona. Que estamos. En este ABA. ABA. River Junction. ABA. Significa A de American. V de Viticulture. Y A de Area. Aunque ahí también dicen que es. Banyard. American Banyard. Banyard. Pero bueno. ABA. American Viticulture Area. Es un área. Con una serie de características. No voy a empezar más. Vamos a probar este viñedor. Porque tiene muy buena pinta. Lo he abierto. Lo he servido un poquito. ¿Qué más nos pone la etiqueta? State Grown. Que crece todo en State. State es. La bodega en sí. Todo. Todo el estado de la bodega. Vale. ¿Vale? River Junction. California. Porque es un ABA. Tiene que poner California en la etiqueta. Y. Certificado Sostenible. Cinco generaciones. Toda esa información la sacamos de la etiqueta. Trece grados y medida de alcohol. Banyard. Alcohol normalmente tirando hacia alto. ¿Vale? Y. Acidez también baja. Como. Jerustrania. Normalmente. Es así la banyard. Pero es muy aromática. Aromas. De flores blancas. Como jazmín. Luego mucha melocotón. ¿Eh? También fruta de hueso. Y. Algo de. De. Albaricoque. Pera. Vamos a ver cómo se comporta. Este californiano. ¿No? Ah, bueno. McMennies. Ahora os enseño lo que voy a cocinar. Me encanta decir McManies. Intuoso Seguro que tiene trabajo de lías Porque se nota cremosidad en la boca No tiene casi acidez Tiene el alcohol que tira muy bien integrado Porque no quema en la boca Pero tira a notarse calidez Tiene cuerpo Mucho cuerpo diría yo Para un vino blanco Les gusta mucho el contacto a los americanos en la guía Como el Chardonnay Ellos les dan ese toquecillo Un poco de textura Cremosidad Notas de panadería De hecho se nota un poco de nata Melocotón blanco Ciruela amarilla Albaricoque Y notas de flores blancas como jazmín Y algo de lichi Incluso diría ahí por ahí Un poco suave Un final medio Un final medio Para un vino de bastante calidad Este vino Lo importa Y lo trabaja Wine & Social Un saludo para vosotros Wine & Social Como no Ad hoc Y estará un precio Medio De medio Tirando Más o menos medio Diríamos que por encima de 15 Más o menos Aproximadamente Lo encontraréis en la tienda A ese precio Así que Os animo a ir probando Esta bodega McManish Esta familia Que la ha querido hacer muy bien En California Y si podéis conseguirlo Conseguirlo Pues al ataque Siempre Vamos a ver Que vamos a cocinar Hoy tenemos verduritas Bastantes Calabacín Pimiento verde rojo Pueblo zanahoria Pelaremos la piel Cebolla Un poco de sofrito Gallina blanca Un clásico Y muslitos de pollo Que primero Doraremos En la olla Con agito Y después Lo meteremos a presión Para que Todo este Esta verdura Le dé Jugo Y tenga un caldo Muy muy rico Después Lo pasaremos un poquito Para hacer una textura Como un culis Para presentar Los muslitos A las nenas Bueno Por hoy McManish Un saludo Que os vaya bien Y confinaos Mucho ánimo Ya queda menos